Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que son las comunicaciones. Así como en la vida real para un militar su radio es un elemento muy importante, para nosotros en el Airsoft también lo es. En este video voy a explicar cómo configurar este tipo de radios, qué se necesita para poderse comunicar durante una partida, cómo sería la mejor configuración de acuerdo a cada situación. Para empezar, lo más básico que necesitamos para podernos comunicar es un radio de este tipo, un walkie talkie o bueno, como quieran decirle, con el cual vamos a poder transmitir y recibir comunicación. Estos radios cuando se compran normalmente vienen con una base para cargarlos como esta. También te viene con un PTT de fábrica, el PTT de serie. En este caso este es el del V82 que es este radio y este viene con doble PTT. El de este radio, aunque tiene doble canal, es de un solo PTT. Tú puedes complementar esa configuración con otro tipo de accesorios. Por ejemplo, este es un laringófono. Entonces en este caso te pones este accesorio en el cuello, esto va en la oreja, a veces se corre, se mueve y no queda donde debe quedar para poder hacer una buena comunicación. Hay otros que vienen con un ajuste en velcro acá, bueno, pero en general este laringófono siempre tiene ese problema. Otro accesorio son unos headsets como esos que ya hicimos una review en el video pasado, si no lo han visto se los dejo por acá. Pues con esos auriculares los conectas al radio a través de un PTT y listo, escuchas a través de ellos. También la opción de utilizar el radio al aire sin ningún otro accesorio es completamente válido. Existe otro accesorio, les dejo la foto por acá. Tipo como policía puedes hacer PTT y escuchar por esa bocina. Continuando, vamos a explicar qué tipo de radios podemos conseguir en el mercado. Hay de estas dos referencias y bueno, hay una tercera referencia que se las dejo acá. Que a diferencia de estos, esa otra referencia no tiene teclado, simplemente se utilizan las frecuencias a través de perillas. Hay otras marcas como por ejemplo Motorola que también se pueden utilizar, pero voy a hablar de estas BAUFEN. Uno, porque son las que tengo, son las que he probado, son las con las que he tenido más experiencia. Y dos, porque son las que se consiguen más fácil en el mercado. Para el ejemplo de este video, voy a utilizar este V82, pero la configuración es exactamente la misma para este otro BAUFEN. Ellos vienen con este tipo de antena desarmable, cuando van a ir a quitar la antena, preferiblemente que el radio esté apagado. En este caso, yo puedo PTT en este V82 por el canal A y con el canal B. PTT significa push to talk, o sea como oprimir para hablar. En este tipo de radios, tenemos solamente un PTT que es acá. Y va a depender del canal en el que esté señalado con esta flechita. Si yo cambio con este botón de A y B, entonces ahí estaría en el canal B. Al PTT hablaría por S, si lo cambio al canal A, PTT hablo por el de arriba. Bueno, en la parte superior tenemos la perilla para encender. A medida que vamos moviéndola, se va aumentando el volumen. En esta parte tiene un LED que es para encender una linterna con este botón de acá. Tiene dos modos, un strober y la fija. Y la tercera pulsación se apaga. En este botón de acá, tenemos el radio. Acá tenemos el puerto para colocar el accesorio que vamos a utilizar. Todo entra por este puerto Kenwood. Este radio sí tiene teclado con el cual vamos a poder manejar las diferentes opciones que nos da este BAUFEN para configurarlo. Por la parte de atrás podemos ver que tenemos la batería y tenemos este accesorio que nos permite colocar el radio en el chaleco o en el cinturón. Bueno, primero que todo voy a resetear el radio para que quede de fábrica. Antes de empezar, darles como unas instrucciones básicas de los botones que tenemos. Con este botón, obviamente pues entramos al menú. Con este nos salimos del menú. Y cuando estamos en esta pantalla también sirve para movernos entre los dos canales A o B. Para moverse dentro del menú, utilizamos estas flechas hacia arriba y hacia abajo. Estos radios ya tienen como unos presets que nos pueden ayudar para llegar a las diferentes opciones mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, queremos ir al menú del BIP. Vamos a menú 8. Y nos lleva directo a la opción del BIP. Aquí ya vienen escritos, por ejemplo, este es el AVR, el TOT, el SQL, el TDR, el STEP. Entonces vienen diferentes opciones que simplemente menú 8, menú 5 y vas a las diferentes opciones que tienes en esos menús. Vamos a empezar primero quitando esa voz que es horrible. Vamos a menú 14. En este momento está en chino. No queremos eso. Vamos a dejarlo en OFF. En la opción número 8 vamos al BIP y le damos en OFF. Y luego vamos a menú 33 y vamos a poner esta banda que viene en VHF. Vamos a ponerla en UHF. Y así ya vamos a estar mucho más cómodos para explicarles en este video. Aquí hay que aclarar que dependiendo de donde esté seleccionada, va a ser la configuración que vas a tener en ese canal. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, el canal número 1 de los radios que vienen para cambiar con perilla y no tienen teclado es 462-562. Y en el canal de abajo vamos a poner el canal número 2, que es 462-587. Esto es a modo de ejemplo para que sea más fácil explicarles algunas de las características de estas configuraciones. En la descripción del video les voy a dejar una tabla de todas las frecuencias que ustedes pueden utilizar. Vamos al menú número 1, que es este. ¿Qué es el STEP? Es la cantidad que salta al nosotros movernos entre frecuencias. El recomendable son o 2.5 o 6.25 o 12.5. Básicamente, si ponemos un STEP de 12.5, vamos a tener que presionar solamente dos veces el botón de arriba o hacia abajo, dependiendo hacia dónde queremos ir, para ir entre canal y canal. Si ponemos un STEP de 6.25, vamos a darle cuatro veces al botón. Y si lo ponemos de 2.5, vamos a tener que hacer 10 presiones en el botón. Yo utilizo personalmente el 12.5K. En el siguiente menú, que es el TXP, que es la potencia de transmisión, está la opción de HIGH o está la opción de LOW. Aquí depende de qué tipo de operador seas y cómo vayas a utilizar el radio y también de qué tipo de partida estás jugando. Pero básicamente, si lo vas a utilizar para largas distancias, utiliza el TXP en HIGH. Digamos, si te vas a comunicar con tu base o con tu comandante que está mucho más lejos que tu escuadra, utilízalo en HIGH. Pero si solamente te vas a comunicar con tu escuadra con la que estás haciendo avanzadas para hacer misiones y demás, te recomiendo que esté en LOW. También pasa con este TXP, que cuando nos acercamos a otro radio y está en HIGH, genera ese sonido tan fastidioso. Esta tercera opción, que es SAFE, es para ahorro de batería. Yo siempre la tengo en el máximo, que es 4, para que me ahorre la mayor cantidad de batería posible. La siguiente opción es VOX, que la recomiendo que esté apagada. Esta opción lo que hace es que detecta la voz de cualquier persona y activa el radio para transmitir. Pero eso puede ser incómodo porque se puede activar en cualquier momento con cualquier otro sonido y puede ser incómodo para las personas que están recepcionando la comunicación. Lo mejor es tenerlo ON-OFF. Pasa muchas veces que estamos en una partida de una persona como que siempre tiene el radio abierto y demás. A veces es que tiene esta opción en ON o a veces es que simplemente están haciendo presión sobre el botón del PTT sin querer. La opción 5, este es el ancho de banda. Puede estar en WIDE, que es AMPLIO, o en NARROW, que es ESTRECHO. Hay que dejarlo en WIDE. La siguiente opción es AVR, que es el brillo de la pantalla. Si lo ponemos en OFF, se va a apagar. Eso ya depende de qué quieras para la partida. Digamos, en una partida nocturna es mejor tenerlo apagado para que no vaya a generar ninguna luz. Y de pronto si estás en una ubicación, te detecten o demás. Y pues si estás en un día muy soleado, a campo abierto, pues lo puedes poner en el máximo que es 10. Yo normalmente lo tengo en la mitad, en 5. Lo que te permite el TDR es transmitir y recepcionar comunicación por ambos canales. Si tienes el TDR en OFF, solamente vas a transmitir y a recibir por el canal que esté seleccionado. Si tienes el TDR en ON, que es lo recomendable, vas a poder recibir y transmitir por ambos canales independientemente de donde esté la flecha. Entonces, si estás en el A, pero te están peteteando por el B, va a llegar esa transmisión a tu radio. Seguimos. Este VIP fue el que ya deshabilitamos. Es ese sonido de las teclas cuando estamos navegando en el menú o cuando estamos utilizando el teclado en general. Del menú número 10 al número 13, solamente vamos a utilizar el menú 11, que es este, recepción, CTCS, y el menú número 13, que es transmisión, CTCS. El menú 11 y el menú 13 son los subtonos. Entramos en el menú. Este sería el subtono número 1, el subtono número 2, el subtono número 3, y así sucesivamente. Vamos a dejarlo en el subtono número 1, que es 67.0. De igual manera, vamos a ir al menú 11 y vamos a cambiarlo al subtono número 1, que es 67.0. Esto ya a un nivel práctico, ustedes dirán, ¿para qué sirve? Por ejemplo, hay veces que la persona dice, ah, es que yo le escucho, pero él no me escucha, o viceversa. En ese caso, es que tienen mal configurados los subtonos. Entonces, por ejemplo, si es que no le está escuchando la persona, entonces es que el subtono número 13 de transmisión no lo tienen igual. Si por el contrario, uno no lo está escuchando, eso quiere decir que el subtono número 11, que es el de recepción, no está bien configurado. No lo tienen igual. Menú número 14, que es voice. Como lo vieron antes, ya lo modificamos, lo pusimos en off, está en chino o en inglés. Estos menús vamos a pasarlo súper rápido porque van a quedar tal cual como vienen de fábrica. Ahora, este, 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 todo esto va a quedar tal cual como viene de fábrica. Esto lo vamos a dejar en off, tal cual como está. El autoblock, que permite este menú, cuando termines de manejar el teclado, él después de unos segundos se va a bloquear automáticamente. También se puede hacer manualmente de esta manera. Acá ven esa llavecita ahí en el numeral. Si ustedes lo presionan y en esta parte de arriba ven que aparece al lado de la batería otra llavecita. Bueno, eso significa es que el teclado está bloqueado. Por más que yo lo presione, no va a pasar nada. Para desbloquearlo es lo mismo. Presiono este botón durante un par de segundos. Se quita la llavecita de esa parte de allá al lado de la batería. Y ahora sí podemos entrar o hacer cualquier cosa que necesitemos con el teclado del radio. Entonces, lo que hace este autoblock, si lo habilitamos, después de unos segundos, él se va a bloquear. Esto lo vamos a dejar tal cual como viene. Esto también. Estos son los colores. Entonces, bueno, el primer menú, que es el menú 29, habla del color que vas a ver en pantalla cuando estás utilizando el radio y demás. Cuando el radio no está transmitiendo ni recepcionando alguna comunicación, él te va a mostrar en ese color que tienes acá. En el siguiente menú, que es el menú 30, en el de recepción va a cambiar a color azul. Y lo mismo para el de transmisión. Cuando yo transmito, se cambia a ese color. Suelto, vuelve al color que estaba antes. Esto lo vamos a dejar tal cual como está. La banda ya la configuramos, que recuerden que debe ir en UHF. El TDR-AB no lo utilizo. Esto, este ST-E, vamos a dejarlo en ON, como viene. Esto también lo dejamos como está, lo dejamos como está. Esto también. El Roger, si lo habilitas, cada vez que termines una transmisión, él va a dar este sonido. A mí la verdad no me gusta, lo dejo en OFF. Y este menú 40 es para hacer lo que hicimos al principio, que es resetear todo el radio para que quede fábrica. Este menú 41 no lo tocamos. Y el SQL, que hace es tratar de eliminar ruido de ambiente y transmitir solamente la voz. Entonces, lo ideal es tenerlo en la mitad. Esto trae hasta un nivel 9. Pero la idea es no dejarlo muy alto, ni tampoco muy bajo. Tampoco 2 o 1. No, la idea es dejarlo más o menos en 4 o 5. Trabaja perfectamente. Cuando vean esas dos letras, estas dos, CT, significa que en ese canal se están utilizando subtonos. De ese modo, vas a saber mucho más rápido si se están utilizando subtonos o no se están utilizando. Bueno, esa es básicamente la configuración que se pueden tener con este tipo de radios. Otra cosa que quería decir es que hay que tomarnos esto también un poco más en serio. Los radios no son juguetes. Hay que saberlos manejar, es decir, no jugar con ellos en situaciones fuera de campo, en nuestras casas, para evitar inconvenientes de que te metas en frecuencias que estén utilizando para emergencias o demás. Bueno, sí, ser muy responsables con el uso de estos radios. Entonces, ese es el consejo final de este video. Si se me pasó alguna cosa, pues ya saben, pueden dejar su aporte en la caja de comentarios. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, también la pueden dejar ahí. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Gracias. Gracias.